Duceli Echevarría está muy enamorada de su chibolo Raúl Carpena que no sabe qué más hacer para crear polémica en esto es guerra La señora no dudó en llevar a su novio al circo junto a su pequeña, quien se mostró feliz por el show Unos metros más allá estaba el productor Peter Fajardo, con quien antes salía de juerga pero ahora dejaron de grabarse juntos La parejita ya no se esconde y suben fotos cariñosas o son ampallados en discotecas bailando y besándose Duceli Echevarría colocó la canción 40 y 20 en sus historias, demostrando que no le importan las burlas de las personas por estar con su chibolo de 19 años Por otro lado salieron nuevas pruebas de la amistad de Raúl y Piero Arenas, recordemos que el novio de Duceli reveló que jamás fueron amigos Tras la polémica, los ex amigos han decidido llevar la fiesta en paz en el programa y no volver a enfrentarse Por lo que Piero le habría perdonado por atrasarlo por tercera vez Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray Por YouTube